Buenas noches, señor. Buenas noches, señor. ¿Puedo ayudarle, señor? Eso espero. Me llamo Scott Selby, soy detective privado. Estoy investigando el caso del asesino del origami. Me gustaría hacerte algunas preguntas. Mi hijo está muerto, señor Selby. No tengo nada más que decir. El asesino ha secuestrado a otra víctima. Un niño de 10 años. Como tu hijo reza. Tengo cuatro días antes de que encontremos su cuerpo en un descampado deshabitado. Nadie hizo nada para salvar a mi hijo. Ahora, si no le importa, muévase, señor. Yo también perdí a alguien, querido. Sé lo que sientes. Entonces comprenderá que no quiera hablar de ello. ¿Tienes inhaladores? No me quedan. Y así al menos no miré con las manos vacías. Al fondo de la tienda, a la derecha. Gracias. Buenas noches, señor. ¿Busca algo en particular? Dame todo lo que tengas. Y no intentes nada. ¡Abre la caja, imbécil! ¡Pon el dinero ahí! ¡Mierda, eres sordo! ¿Vas a abrir la puta caja o qué? No, señor. No tiene derecho a robar ese dinero. He trabajado muy duro para conseguirlo. No puede quedarse. ¿Qué has dicho? Estás como un puto zencerro. No lo pillas, ¿verdad? Te voy a meter una bala entre los ojos si no haces lo que te digo. ¡Ya! Usted no va a robarme la caja, señor. Ese dinero es mío. Le pido que se vaya antes de que sea demasiado tarde. ¡Adiós! ¡Maldito idiota! ¡Abre la caja! ¡No hagas que te mate! No te lo será bueno. ¡No, señor! ¡Es imposible! Niñato, no me dejas elección. Un millón de gracias, señor. No sé lo que habría pasado si no hubiese estado usted aquí. Bueno, al menos no vine para nada. Buenas noches. Cuando mi hijo, Reza, desapareció, recibí una carta con el ticket de una consigna. En la consigna encontré esta caja. No entiendo lo que significa, pero... creo que se trata de una especie de mensaje del hombre que se llevó a mi hijo. ¿Puedo? ¿Puedo? Por favor, llévese esta caja si le sirve de algo. A mí no me ayudó a salvar a Reza. Pero, tal vez le ayude a encontrar al otro niño. Señor Selby. Empezaba a creer que no encontraría nada bueno en este... Pero ahora veo que me equivocaba.